Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro, sean bienvenidos a este nuevo video y como pueden ver estamos aquí en lo que viene siendo la Comic Con aquí en Chicago, carnales y la verdad que les voy a enseñar los mejores disfraces que hay aquí en este lugar les voy a enseñar como pueden ver, aquí está un pinche lobo vean este disfraz, este disfraz que están viendo ahorita, carnales, es de una película pero no me acuerdo ahorita en este pinche momento que película es pero me acuerdo que sale el Batista y el Batista viene siendo ese chiquito burlero que está ahí la verdad que le hicieron chido, le hicieron chido estos burleros no podría faltar el méndigo Batman, así es, aquí está Batman, un saludo Batman, gracias ni idea de quién es ese personaje, si ustedes saben, déjenlo aquí en los comentarios no podría faltar también el famoso Mario Bros con la princesa, el lombo y toda la familia que pedo con estos güeyes, la verdad yo no los conozco pero ya sabes, si tú los conoces, déjalo aquí en los comentarios vamos a ver qué más encontramos por acá, aquí hay un par de viejas que están haciendo buen desmadre, buenos disfraces de acá, vamos a ver, vamos a ver un poquito a ver si reconocemos el disfraz no tengo idea, no tengo idea, pero si tú sabes qué disfraces, déjalo aquí en los comentarios ya sabes, siempre te voy a decir eso por mí, no, como es que hay un disfraz o sea, más de que yo mismo les tengo que preguntar qué disfraces esto bueno, vamos a dejar que ya tenemos acá un pedazo de Dao y estos güeyes, quién diablos son wow, son las escalonas, son las escalonas, son las escalonas y si suele son las escalonas, son las escalonas, son las escalonas, son las escalonas hay cuatro, son las escalonas, son las escalonas y sus pembaas de布 pads班 de la masa, son las escalonas y sus por sus dedos ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Es el mejor disfraz que he visto hasta ahorita! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¿Tienes? ¡Soy a mí! ¡Like that! ¡Oh, Dios mío! ¡Bienes, bienes, bienes! ¡Bienes, bienes, bienes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí encontramos más transforme ¡Ven ese güey! ¡Ven ese güey que está atrás de atrás! ¡Qué pedo con ese güey! ¡No mames! ¡Muy bien! ¡Troll! ¡Muy bien! ¡Wow! Aquí está el bazón Bueno cabales, ya acabamos aquí con los personajes, la verdad que hay muchos, muchos personajes, me tardaría muchísimo en hacer un video muy, muy largo, pero bueno espero les haya gustado, si les gustó no olviden dejen su like, su comentario, no olviden suscribirse yo soy Alejandro y nos veremos en un próximo video, bye y esto fue lo que fue la Comic Con Con Chica, nos vemos